¿Qué es esta poronga? Por el amor de Dios, saquen esta poronga de una vez por todas. ¿Qué me pregunta el estúpido este? Chet, deme todo bien. ¿Sabes quiénes fueron los caudillos a territorio argentino y en qué territorio actuaron? Tu mamá, a toda la que me preguntaste, es la respuesta. Uy, ¿vieron este gol, amigo? ¿Vieron este golazo? ¡Me hace golazo, amigo! Y ahora hizo otro de rabona, pero no sé dónde está. Otro sábato picado. No le pongas intro, no le pongas intro. 37 segundos de video y le ponen una... ¡Ahí está! ¿Qué le ponés los derechos vos? ¿Qué hiciste? ¿Qué ponés Sockercomps? ¿Qué hiciste? ¿Qué lo grabaste? Seguro lo grabaste con tu celu. Estoy más que seguro, boludo. Todo de él, ¿eh? Escuchame, ¿eh? Está muy agresivo, unicornio, boludo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, unicornio, amigo? Sí, no, sí. Tiene un contrato con el Tottenham. Un acuerdo de palabra. No se vio, no se vio. No lo puedo creer, no se vio. Amigo, este tipo me va a enfermar, amigo. Este tipo me va a enfermar. No se vio encima, amigo. ¿Entendés que este tipo me va a enfermar? Porque le pone una intro de mierda de 10 minutos. Después le pone un coso de los derechos y no te muestra el gol. Unicornio perdió la humildad, ¿eh? Lo veo perdísimo. Disculpad, pero le hice cortado el video. Por motivo de copyright, tuve que recortar esa parte. Sin embargo, que le guste el video original de Julio. Le recortaba el gol, no tenía sentido. ¿Para qué verga lo subía? Tengo un angelito. ¿Qué? No lo puedo creer. ¿Qué hizo? ¿Qué? No lo puedo creer. Amigo, amigo, amigo. Full hacker. Amigo, amigo. ¿Cómo hizo eso, amigo? Saltó. No scope. Y atravesó la pared también. O sea, saltando. ¿Qué? Dejate de joder, boludo. Mira, mira. ¡Andate a cagar! No lo puedo creer. Amigo, 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 amigo. ¿Qué te pasa, nanito, con los clips? No se entienden los clips que estás eligiendo. Nanito, estoy enojado y con vos. Medio pelotudo este nanito. Eh, eh. Nanito, ¿pusiste en serio un clip de Main? ¿Tan bajo caíste, nanito? WTF, puso un clip de Main. De Main. ¿Qué? ¿Quién pone un clip de Main? ¡Un asco! ¡Ah, hola! ¿De Main? Ni siquiera le pude prestar atención porque me da asco, Main. A ver el clip si es bueno. Fue ese, fue ese, fue ese, fue ese. Fue, boludo. ¡Ah, hola! Ni siquiera para asustarse sirve. Mirá cómo se asusta. ¡Ay! ¡Ponele gana! ¡Ay, me asusté! ¡Qué terror me dio esa escena! ¿Algo nos va a asustar a mí y al chico? ¡La concha de tu madre! ¡No, no, no! Me voy a comer, te dejo la view. Gracias, me sirve una banda. En realidad no me... Ah. Ah, para que... Sí, que no tenga sadbloque. Uno. A ver la marquito. Ahí están. Tiro, tiro, tiro. ¡Uh! Paco, Paco, vení para mí. ¡Uh! Toda la cabeza. ¡Bananero! ¡Sos pelotóbulo! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Qué pelotuito de mierda! Se desenoja un toque. Porque está haciendo un speedrun. ¡Ay, boludo! ¡Nacer! ¡Sos pelotóbulo! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Qué pelotuito de mierda! ¿Pero cómo estamos con los clips de Counter, nanito? Le criticaba todo el video, pobre nanito. Yo quisiera ver cómo son sus perros. ¿Dónde puedo ver sus perros? Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Todo bien, amigo! Bienvenidos a otro video aquí en YouTube. ¿Sabéis que suele aparecer poco? Os pido disculpas. Siempre os dejo en manos de mis editores, ya que este canal generalmente, pues bueno, lo que hago en Twitch, ellos lo cogen, lo editan y lo suben a mi canal de YouTube. ¿Cómo que lo cogen? Pero, oye, he de deciros que os quiero mucho a la gente de YouTube. Gracias por el apoyo. ¡Cállate, Diego! Te apoyo para tus... ¡Campeón! Gracias, Diego Burgos, por esos 11 meses, amigazo. Te he mirado una gráfica y me salía que el 127% de las personas que ven estos videos no están suscritas ni en el canal. ¡Hijos de puta! ¡Suscríbanse, hijos de puta! ¿Yo te he suscrito? Perdón, Ibai. Yo en Egoland vicié como un cabrón las dos primeras semanas. Llegué a meterle 70-80 horas a un videojuego que no tenían instalado porque realmente me gustaba. Después, sabéis que la serie fue muy explosiva y en tres semanas prácticamente ya nadie se conectaba y una semana después se acabó. Y en el caso de Ark, el juego no me ha acabado de... Egoland duró ¿cuánto? Tres semanas. No va a durar mucho el cosa, amigo. Llamar la atención, no me acabó de enganchar del todo y dejé de jugar. Agradecí un montón la invitación y obviamente puse a mi disposición la plaza para que entres otra persona. Pero si yo ahora que voy a crear mi servidor, invito a 120 personas... No va a durar nada el de GTA. Es como quería crear mi propio servidor, empecé a pensar en qué videojuego podría crear mi propio servidor. ¡GTA! ¡Ibai, GTA! Hay varias ideas a la cabeza, pero el servidor o el juego del que va a ir este servidor es ni más ni menos que GTA. Ojo, GTA tal cual, no GTA Roleplay. Ahora lo explicaré. No me la conté... ¿Cómo que no GTA Roleplay? No me la conté de esa manera, lo único que quiero es rolear yo. ¿Qué va a ser? ¿A los tiros? ¿Por qué no lo escuchamos, no? Vamos a escucharlo mejor. ...de mi vida como streamer de una manera muy intensa. Unai Ondulado fue un gran personaje de este canal de YouTube y también de Twitch. Estuvimos roleando como unos dos meses aproximadamente, viciando a full. Empezamos a subir también bastantes videos a YouTube sobre el GTA. Imagino que ahora veréis aquí unas imágenes de una historia que os gustó muchísimo. Y fue la primera serie con la que realmente empecé a tener unos números de viewers realmente antológicos. O sea, empecé a llegar a 30.000 viewers... Fantológico. ¿Por qué se llama Marvela? ¿Alguien sabe? ¿Qué es Marvela? Me con Jackie. Jackie y yo hemos sido un poco los que han propulsado esta idea. Mi prima va a cumplir 15 dentro de poco y es re fantulla. Quiero regalarle un saludo de su streamer favorito y a vos te ama. Se llama Julia Gassman. ¡Julia Gassman! ¡Feliz cumple! Gracias por seguirme y por mi... ¡La concha de tu madre, Sebastián! Acá ha hecho el servidor de Oasis y nos dijeron... Mira, Ibai, aquí en el servidor te podemos hacer lo que quieras. Podemos hacer eventos. Podemos hacer que la policía sea, no sé, guardia civil, policía nacional. Podemos... No, poné a la gorra de Argentina. ¿Qué onda, Ibai? ¿No era que te re gustábamos lo argentino? El servidor se llama Marvella Vais. ¡Ah, Marvella! Yo le estaba diciendo Marvela, Marvella. Marvella Vais. Os voy a dejar su Twitter para que lo podáis seguir porque ahí es donde se van a anunciar los primeros participantes. Muchos os preguntaréis, Ibai, ¿qué es Marvella Vais? Pues Marvella es un lugar en España donde siempre ha habido muchísimos extranjeros, donde siempre ha habido extranjeros con mucho dinero, haciendo trapicheo, tráfico de drogas... Siempre ha habido como un montón de fiestas, un montón de cosas ilegales que de alguna manera están relacionadas con lo que... Mar del Plata Vais, padre. Como os digo, es un servidor de GTA, pero no GTA Roleplay. Habrá Roleplay y habrá gente que se haga sus personajes, pero no va a ser un Roleplay tan estricto y tan duro como los servidores que estáis... Me gusta igual. No sé cuánto me gusta igual. Pará, seguí hablando, Ibai. Perdón, te estoy interrumpiendo mucho. ... acostumbrados a ver de Auronplay, Jackie Folagor o al streamer que haga GTA que hayáis visto. Obviamente va a haber un Roleplay, pero no va a ser barra mí, barra du... No vas a tener que seguir la historia de tu personaje al 100% si en un momento te sales del rol por lo que sea, por inexperiencia, por... Pero... No entiendo, Ibai. ¿Cómo que va a haber Roleplay y no va a haber Midu? O sea, Midu es el Roleplay. Si no estás acostumbrado, pues obviamente no va a pasar nada. Va a ser un Roleplay muy soft, un poco como Egoland, donde cada... No entiendo. Uno, pues como ya digo, lo importante va a ser que esté con sus colegas, que se cruce con creadores de contenido en mitad de Los Santos, o en mitad de Marbella en este caso, y que en base a eso construya su historia. El GTA es un juego donde puedes tener tu propia banda de narcotráfico para traficar con... Va a estar bueno, va a estar bueno, no me acaba de risa. ...con drogas para traficar con armas, a la vez puedes tener negocio... Está bueno que no sea tan Roleplay igual, pero eso se va a prestar mucho a los trolls. O sea, va a haber gente matando gente porque sí, si no es estricto... Uy, va a ser un bardo, guacho, va a haber unas peleas. Yo voy a rolear bastante de neutro. Yo no me voy a meter con nadie. Es como un restaurante, una peluquería, una tienda de tatuajes. Puedes tener tus coches, tus motos, tu propio barrio donde vives con tus colegas, tu propio trabajo. Recordemos que el GTA es un sitio donde puedes trabajar y ganas dinero en base a ello. Y después, evidentemente, las miles de historias que se pueden crear en el GTA, como peleas de bandas, atracos a un barco, secuestros, se puede jugar al billar, se puede jugar a las cartas, se puede ir al casino, se pueden ir a sitios un poquito más polémicos aquí para YouTube. En definitiva, 140 creadores de contenido metidos en un servidor de GTA donde las posibilidades son infinitas y donde cada uno, evidentemente, se va a empezar a montar su historia. Y seguro que hay un montón de salseo, seguro que hay un montón de piques y creo que puede ser un servidor espectacular. Y se va a salsear, papá. ¿Te acordás de eso, Hakul? Yo jugaba en el GTA, el casino, como de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, apostando mi plata de GTA. Full virgen. Y había como 4.000, 5.000 personas viéndome. ...de que sea una puta mierda, pero ojalá que no, ojalá que a todos os guste. Y ahora viene la parte más complicada. Ibai, ¿quién va a entrar en el servidor? ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes no van a estar? Pues os diría que han dicho futbolistas que quieren jugar. He invitado a muchos creadores de contenido de Latinoamérica, a Goncho, a Papo... Mirá, lo nombró a Goncho, ¿viste? Al toque dijo a Goncho. Ibai, Barbecue, Goncho, Ari Gameplay, Maximus, Papo MC, IlloJuan, Rubius, AuronPlay, Kenecro, Coscu, Juan Guarnizo, Folagor, TheGrefg... A ver, vamos a buscar el... Twitter me da miedo porque siempre te podés cruzar una pija, boludo. Colife Game, el Rubius, Cristinini, Juan Guarnizo, que bien me cae Agente Maxo, Agente Maxo, Ari Gameplay, Folagor, Carola, Olas Carolas, Perchita, Goes... Son todos de España hasta ahora, ¿no? El Churces, menos... Ah, de México, Juan Guarnizo. Full España, Dead. Ah, Dead es de México. Dos mexicanos, 30 españoles. Gabilín, Zunk, Al Capone de México, mirá. Chuti, eh, Chuti. Chuti streamea. Papo Argentina representando papá. Papo papá. Uh, Mister Ego. Se va a pudrir. Vamos, dilantero. Mirá, dilantero, boludo. Pegó mil retuit, boludo. Todos tienen 200, 300, así. El Socas, qué gracioso este tipo, por favor. Para mí es el tipo más gracioso de toda España. No sé si tanto, pero es muy gracioso este tipo. Hace... Mirá qué lindo que es este tipo. Retuit. Arre que no tenía el Twitter. El Demente, 962 retuits. Bien, estoy bien, estoy picado. Ay, me hicieron una firma que no es la mía. Se inventaron una firma, mirá vos. Paracetamol. Paracetamol. ¿Cómo no me llamé Iwuevanol, boludo? De nombre yo.